correcto todo ok un seguidor ya está con uno sobra aunque haya uno sobra bueno abrazo a instagram porque esto está estamos emitiendo aquí en directo en instagram que lo vamos a pasar al youtube vale lo pondremos en youtube cortito haremos un directito corto no voy a responder a preguntas bipolares y blanco negro si es bueno si es malo voy a concentrar en hola hola a todos yo sé yo sé que os estáis metiendo aquí estamos morenas moreno y de de ismael de la beck estamos moreno y de esta masterclass que ha hecho bastante calor y ahora ahora y las lobas se ha metido la gente mira 23 personas bueno es lo malo de tener perros los perros ladran y aúllas son centinela que vamos a ver por eso lo que quería decir es que todo el mundo que vaya a cogerse un perro pues tiene que saber que esto ni es un juguete ni es un muñeco ni va con pilas ni es mecánico que las pasa a bueno pues que son perros y los perros cuando viven en en el campo pues tienen el águido de defensa en su mente el águido de defensa significa que están diciendo a los perros de los alrededores de los alrededores que están aquí normalmente a estas horas no suelen hacer oye mi león me ha arrancado el brazo que le pasa es que los leones arrancan brazos entonces lo primero que hay que hacer es respetar la mente del animal y no no intentar pensar que el perro tiene un problema ni un defecto porque eso es totalmente mentira y respecto a saludos desde colombia muy bien viva colombia bueno vamos a centrarnos en que los perros últimamente pues están causando muertes hace un tiempo también un niño ahora otro chico con otro perro otra persona bueno los perros muerden los perros son depredadores estos están gente que adiestra perros no tiene ni puñete la idea están jodiendo a los perros porque y a sus dueños porque están inventándose que estos animales no son no son perros parece que son otra especie parece que no se puede entender y por culpa de todo eso pues la gente tiene perros sin antes aprender 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 la mente del animal que debería de ser obligatorio nada más el perro entra en casa no esperar a tener los mal llamados problemas de conducta y entonces nos evitaremos desgracias nos evitaremos pues que al final los perros tengan una mala prensa que parece que es lo que quieren también muchos medios de comunicación no el problema de todo estos que hemos llegado a tal punto que está establecido en la puñetera sociedad que todo el mundo puede tener un perro que es muy fácil tener un perro y que cualquiera puede tener un perro sin entender ni el genotipo del carácter todo el mundo piensa en la raza y en el color bueno os lo puedo decir que todos mis años de experiencia cuando me llaman por teléfono siempre es lo mismo no me dicen un perro es muy malo caracterizan activa mi perro es muy malo mi perro muy bueno aquí es muy malo aquí es muy bueno como por partes y luego el 99,9 por ciento siempre es me dicen el color del perro el color es negro es blanco el atigrado no sé qué merle y champán ya les importa más lo que es el color antes que el que lo que es entender al animal de verdad no por eso todo esto se basa en el genotipo del carácter del perro y en el genotipo del carácter del ser humano ahí es cuando se fusiona pues las dos especies y la consecuencia de un humano que no está preparado y un perro a lo mejor muy dominante pues evidentemente ya sabemos lo que va a ocurrir muerte segura o ataques el no conocimiento de esta especie que no se tiene puñetera idea es una desgracia para mí porque parece que no se quiere entender hace que los perros terminen pues en la perrera abandonados ya que hay más de un millón de perros abandonados en españa y ya más de la mitad sonterraza esa es la gran putada por acá cuando dos perros que viven juntos se dan besitos en la lengua mucho rato es súper gracioso si a ti te gusta y te ríes fantástico si lo hacen demasiadas veces durante mucho tiempo puede llegar a estereotipia entonces es mejor que no tampoco no les dejes hacerlo obsesionadamente todo siempre con su justa medida equilibrado bueno es una pena que los perros lleguen a morder a las personas pero más del 90% de la gente que me llama su perro ataca su perro la muerde su perro es peligroso porque porque los perros muerden son seres de luz los perros no tienen pensamientos abstractos no tienen sentimientos humanos ni buenos ni malos por mucho que la gente se empeñe en que sí porque cuando tenemos un perro muy sumiso es más fácil controlarlo donde el perro no 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 lo podemos categorizar de una manera antropogórfica eso es la gran putada bueno no voy a contestar a ninguna pregunta aquí porque os voy a dejar la página web porque contestar una pregunta bipolar blanco negro que hago para esto que hago para el otro es totalmente imposible yo puedo deciros solamente una cosa hay que aprender a ser el el piloto del avión el piloto del avión entonces quien quiera contactar conmigo es muy sencillo www borja capón y academy puntocom se mete en la web ahí está mi teléfono me mandáis un email mejor me llamáis y ya concretamos la cita para poder aprender a aprender bien de perros porque todo aquel persona o toda aquella persona que busque aprender no no voy a leer absolutamente nada hoy no voy a leer nada al final a lo mejor alguna cosita porque esto aparte lo quiero pasar al canal de youtube ya sabéis en borja capón y academy youtube seguirme por allí un montón de vídeos increíbles en toda aquella persona que quiera buscar cómo entender a su perro por el facebook por instagram con un tutorial con un truco con un adiestrador de mierda de estos gilipollas que me las tengo una manía ya que voy a ir a por ellos uno a uno y es una panda toda de cretino tiene ni puñetera idea toda esta gente que aparte que intenta que el perro sea una máquina es mejor que no tengáis perro porque el perro tiene una mente muy peculiar tiene una mente como la de un niño de los 14 15 meses pero multiplicada por 20.000 estoy cabreado porque es una lástima es una pena que pagamos justo por pecadores porque la gente tira a los perros fatal a ustedes a vosotros a vosotras no os llaman todos los días llorando desesperados no puedo más con mi perro por cierto el 90% mujeres el 90% de mujeres parece que los tíos pasamos de los perros en una familia casi siempre es la mujer la que se encarga del perro porque el hombre muchas veces con un egocentrismo tremendo y parece que no yo le doy dos gritos le doy dos hostias al perro ya está no se pega el perro no se grita el perro no se le caracteriza no se le adjetiva eso es lo que puedo decir hay que aprender a manejar la correa increíble el otro día la masterclass todo el mundo llevaba un follón de correa hay que intentar comprarse una correa o encontrar una cuerda una cinta fina plana que es mucho más cómodo que una redonda ya que abarca más base y no te haces daño con una correa redonda te quemas todo el todo todo el dedo y hay que aprender a manejar la correa para mandarle el impulso y el mensaje al perro para enseñarle por dónde tiene que caminar sin dar órdenes y decirle fus aquí no sé qué ni vamos ni hostias el silencio es el mejor amigo del perro ya que ellos ya viven un mundo cuántico ya que tienen 400 millones de receptores olfativos están ellos pueden escuchar la longitud de onda de todos los sonidos y viven un mundo totalmente diferente al nuestro por eso es muy 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 importante antes de tener un perro saber lo que lo que tenemos entre manos el problema es que todo el mundo tiene uno y después salen las noticias perros que han mordido a personas y el otro día murió una persona y en los facebook las redes sociales todo el mundo criticando que criticando a la persona es alucinante si la habría habría había que creado ese perro así en muchas ocasiones muchísimos perros que muerden es por lo contrario no por putearles al revés un perro que les putean y que le pegas y tal no se ha defendido el perro muchas veces esos perros son sumisos y eso se convierten en perros parios en perros totalmente acojonados en muchísimas ocasiones en muchas ocasiones cuando el perro no encuentra su líder de la manada protector ya que el perro vive una orden jerárquico acojonante desde que nace hasta que muere cuando no encuentra su referente protector automáticamente automáticamente los perros empiezan a utilizar el recurso de la mordida como los niños el de pegar por eso siempre hablo con la comparativa de los humanos el niño de oro o el niño que le han maltratado evidentemente según el genotipo de nacimiento porque como digo en uno de los vídeos del canal en muchas variantes entre el humano y el perro según el humano sea y el perro sea por eso yo entreno humanos yo no entreno perros ni a diestro perro entre los humanos para que entienda el perro la perfección son cuatro cositas al final pero hay que entender el genotipo de carácter como se hace va aprendiendo aprendiendo de verdad viniendo a verme involucrándote en serio para que tu perro y tú seáis uno no que el perro vaya por libre como suele pasar por eso la clave es el genotipo del carácter humano como somos nosotros y el genotipo del carácter del perro que el perro no puede razonar evidentemente nosotros sí pero como siempre digo el perro no es un aparato mecánico no es un no tiene un joystick no tiene un mando el mando lo tienes tú en tu cabeza que tienes que entender cómo piensa este animal y saber que el perro es un depredador y que todo lo que hace lo hace porque es depredador y desde pequeñito cuando entra en casa que es cuando deberíamos empezar a aprender la mente del perro no esperar estos mitos de mierda mitos y leyendas que si al año y tal al año que al año que como si tú llevas un niño al colegio a los diez años no cuando tiene tres cuatro años ya que ya empieza a ir a socializar y tal y aprender cosas con dos o tres cuatro años entonces nada más el perro esto es un animal nada más entrar en casa ya hay que aprender cómo hay que me da igual la raza que ha podido pasar pues no entender al perro no entender a los animales es como el que va con leones y no entiende a los leones al final se lo comen pero y pasan muchas cosas que no se ven en los telediarios pasan muchas cosas a mí me llaman todos los días personas a de 20 llamadas 18 son mi perro me muerde de 20 llamadas 18 mi perro me muerde 18 perros pequeños perros grandes que esos perros acaban todos en el corredor de la muerte ya lo sabemos o en protectoras que al final se quedan de por vida ahí porque porque no pueden tratárselos a nadie por la culpa de la ignorancia humana y la soberbia humana no hay más sin el capricho el perro desde que es cachorro el perro desde que es cachorro ya está probando quién es el jefe de la manada por eso nos muerde no que le duelan los dientes la gilipollez sino quién es el jefe aquí es a quién es el débil y quién es el jefe por eso va probando por de aquí y muerde allá a ver esto se hace daño si esto no está aprendiendo ensayo error y en cuanto el humano hay se asusta se va para atrás y ya la hemos jodido ya la hemos jodido es como si un niño pequeño te te araña o te pega y tú te vas para atrás tú que haces un niño de un año te araña y te muerde porque los niños hacer eso lógicamente no tienen en su cabeza la mente cognitiva están aprendiendo evidentemente el niño una mente cognitiva adulta sin embargo qué curioso que al perro le le comparamos siempre con una mente cognitiva adulta es totalmente surrealista porque porque se ha establecido la sociedad esta mierda que pagar el precio de nuestra ignorancia y estoy muy dolido porque porque estoy dolido con esto porque al final pagamos justo por pecadores y se forma una noticia totalmente terrible y volvemos otra vez a empezar que si el pitbull es malo que si tal y cual no el pitbull no es malo el malo es quien lo lleva pero si puedes en tener un perro de presa muy dominante claro que sí lo puedes tener o inseguro dominante o tú volverle dominante claramente que puedes hacerlo también evidentemente hay muchas variantes hay muchas posibilidades pero acordaros bien el cachorro desde pequeño tiene el instinto de averiguar quién manda quién es el jefe y quién no es el jefe ya que ya que si ese perro viviese con su manada natural el campo donde sea pero viviese con todos los hermanos hasta el año por ejemplo toda la vida evidentemente habría una estructura social acojonante ya que el patrón jerárquico de nacimiento está impregnado en su mente pero cuando el perro va a vivir con el ser humano cambia todo ese patrón de comportamiento por eso hay que aprender de perros bien hay que aprender la capacidad cognitiva real que tienen estos animales y para eso aquí estoy yo para enseñarte lo pero no con una frase ni con una charla telefónica sino entendiendo de verdad involucrándose viniendo a verme y queriendo hacer queriendo hacerlo bien evidentemente es mi trabajo claro que cobro de esto porque llevo 27 años estudiando la perfección para que en uno o dos días ya sepas cómo establecer el verdadero vínculo con el perro qué opinas de la raza pastor del cáucaso yo he tenido uno claro hace mucho tiempo hasta salió en la tele pues un pastín un pastín de los cárpatos y punto con si te sale uno dominante pues muy potente un perro qué pues que ahora se está poniendo de moda y la gente con un pastor del cáucaso de 90 kilos por un madrid por un barcelona sin tener ni puñetera idea y dentro de poco pues empezarán a ver desgracias porque porque se pone de moda y pues todo el mundo quiere un pastor del cáucaso y cuando tenga un año o dos y sea dominante y el dueño sea un inepto o la mujer o la mujer no tenga ni idea o la familia el hombre o la mujer que tenga ese perro o la familia que lo tenga o el niñato que lo tenga cuando el perro tenga la mayoría sexual el visión malte es europeo europeo ni europeo ni nada eso no existe europeo es una tontería y al final las razas de perros los nombres los hemos puesto los seres humanos yo no yo después de tantos años las razas de perro ya me las sé todas evidentemente porque hay que sabérselas pero es todo un adjetivo urbano un nombre que le ha puesto el ser humano que podemos aprender entonces de un cachorro para que aprenda la llamada venida a verme y aprender bien malinoa me da igual el malinoa me da igual si todo el mundo tiene un malinoa border collie bueno hay perros que tienen más instinto de caza más instinto de presa el malinoa y el border collie son perros cazadores perros cazadores que también hay genotipos o sea que también hay evidentemente pastores belgas de todo tipo el pastor pastores con los colis estos blancos y negros que están ahora de moda sumisetes y que no les interesa tampoco cazar pero lo que está haciendo el malinoa lo que está haciendo el border collie es cazar punto alfonso hola un abrazo lo que está haciendo el malinoa el perro que sea es cazar hay algunos que están más potenciado en la caza y los genes en tándem se le meten en la mente ese comportamiento sí pero no es que vaya la oveja es que va a todo no son las ovejas por eso para que no ocurran estas desgracias para que no haya muertos para que no haya perros abandonados para que no existan protectoras llenas de perros a manzana y haya santuarios que es lo que tenía que haber o la típica perrera que es terrible no es el corredor de la muerte mayoría de las ocasiones el ser humano se tiene que involucrar en aprender la mente del perro ni más ni menos el perro tiene una mente cognitiva como un niño de 14 15 meses pero lo bestia con una capacidad auditiva increíble con una capacidad olfativa brutal con una capacidad de percepción del movimiento ya que es un depredador acojonante con una boca un arma y unas buenas carniceras y colmillos para matar punto el problema de todo esto es que no está de moda aprender de perros sin embargo sí está de moda en el perro es que en qué coño de cabeza cabe no se puede entender por qué todo el mundo tiene el capricho hay un vídeo fantástico mi canal de las tres causales donde cuento las tres causales del abandono el capricho la soberbia la incertidumbre la incertidumbre por qué porque hay gente que espera espera a a que el perro se le vaya de madre para querer aprender no se puede entender eso hay que aprender buenas buenas familias buenas buenas chofer mascota bueno si queréis un si necesitáis un un vehículo para transportar a vuestro perro al veterinario de punta a punta de españa ya sabéis chofer mascota os metéis en su instagram chofer mascota y pues os lleva al perro donde queráis profesionales como la copa de un piro si necesitas llevar al perro veterinario transportarlo a algún sitio vale ahí lo dejo para ir terminando este directo porque lo quiero cortar para poner en youtube saludos desde argentina un abrazo viva argentina que os digo es mi dolor y mi llamada a la cordura los perros muerden muchos muerden muchos perros no que se haya vuelto loco no los perros no se vuelven locos los perros muerden porque son depredadores y cuando el humano o es débil les atrae la debilidad les pone nerviosos la debilidad les atrae les les incita la agresión la debilidad entonces cuando el humano es temeroso inseguro o inestable que puede ser también muy agresivo inestablemente el perro automáticamente va a percibir que ese humano tiene que ser eliminado porque los perros eliminan los defectos los animales eliminan al defectuoso es así buscan la perfección de los organismos y cuando el humano está fuera de sí fuera de madre pero tanto agresivo como inseguro los perros no lo soportan por eso la mayoría de las llamadas a la página web www.borjacaponyacademy.com capony con dos p's academy con y grega al final igual que el instagram en argentina hay muchos casos de perros humanizado bueno humanizar al perro simplemente es que el perro te siente cachorro que la gente no entiende qué significa humanizar pero lo que quiero deciros es que ojalá algún día se ponga de moda aprender de perro que es lo más extraño pero por qué no os dejáis enseñar por qué pedís un truco eso es la pregunta del millón y dejarme en la caja de comentarios por favor los que estáis viendo este vídeo por youtube por qué es esto tan extraño que está de moda tener perro pero nadie quiere aprender de perros de verdad porque si a mí me gusta la guitarra o la batería o me gusta la moto no miro por un tutorial voy a un mejor profesor el problema con el mundo del perro es que hay un intrusismo acojonante y das una patada y salen 200 mil adiestradores niñatos que no tienen ni puñetera idea que se leen cuatro libros que quieren imitarme a mí o a mi llano o hacen cuatro historias del positivismo este absurdo o se hacen cursos que les estafan y les cobran un dineral y luego ya tienen un titulucho ahí colgado en la pared y ya se creen que son alguien y para aprender de perros hay que estar muchos años hay que tener mucha experiencia y sobre todo sobre todo no ir por el adiestramiento funcional porque entonces te quedas así delimitado ya que ya sabéis que yo no soporto el adiestramiento porque desnaturaliza al perro y agrava y potencia las cosas que no queremos como por ejemplo la depredación ya que el adiestramiento se basa todo en el juego que el juego es es igual que depredar coge la pelota coge tal coge igual cuanto daño hacen esos cursos dice alfonso morina cuanto daño hacen esos cursos esos cursos se forran alfonso se forran engañando a la gente es lo que hay das una patada ya en mil cursos ya más por online y más de 3.000 4.000 euros que es el adiestramiento funcional sit, blast, food, eat, out, eat, tener un puñetero robot no tu amigo pero la gente se piensa que al perro hay que adiestrarle el adiestramiento funcional es pues eso el adiestramiento operante hacer de tu mejor amigo una máquina de órdenes sin personalidad de perro sin perronalidad yo no lo llamo personalidad sino perronalidad ¿qué hago para que mi perro haga esto? ¿qué hago para que mi perro haga lo otro? aprender de perros ni más ni menos porque si yo quiero tocar el piano quiero tocar la guitarra no quiero aprender solo media canción quiero aprender a tocar la guitarra de verdad me parece que hay gente que solo quiere que el perro no el perro que no moleste aquí de verdad amigos míos de verdad el que no esté convencido para tener un perro mejor que no lo tenga Borja yo tengo un perro pero creo que muchas familias lo están pasando muy mal y no se lo pueden permitir por desgracia el que no se puede permitir tener un perro que no lo tengan claro si uno no tiene pasta para que tiene un perro veterinario claro es que lo último es aprender de perros ¿en qué cabeza cabe? ¿en qué cabeza cabe? ¿en qué cabeza cabe? ¿qué hace por tu consejo? el mejor consejo es que vengas a aprender con el mejor consejo aquí en Borja Napoli Academy ah por cierto que no os dé vergüenza llamarme porque si no, si os da vergüenza llamarme pues mucha gente me cuelga pues entonces ¿qué digo? no hay nada más que decir ¿no? entonces el tema de todo esto es que no nos damos cuenta lo que metemos en casa ese es el problema que no nos damos cuenta lo que metemos en casa ¿vas a volver a la tele? ¿qué tele? eh la tele a la cárcel van a ir ¿qué os digo? no vuelvo a youtube youtube no vuelvo a la tele vuelvo a youtube ¿vale? mi trabajo está en youtube no en la tele a mí la tele me la suda lógicamente por cierto no veáis ese programa de hace 15 años porque es una chorrada eh gracias Jordi gracias un abrazo ¿y humanizar a un perro es lo peor? no, humanizar a un perro no es que sea lo peor ni lo mejor es que el perro te va a considerar que eres un cachorro ni más ni menos entonces te va a morder eh porque el perro no los perros cuando se hacen adultos no respetan a los cachorros punto les meten caña por eso las personas eh muy sumisas y tal los perros les agreden según que genotipo si tenemos un genotipo sumisito pues a lo mejor ese perro y no controlamos a la anima pues tendrá ansiedad por separación y tal eh el problema es que no queréis aprender de perros el problema es tan sencillo como ¿quién quiere aprender de perros de verdad? hablábamos de lo del dinero osea a ver antes ¿no? eh ¿tenéis un husky de 8 meses? ¿algún consejo sobre esta raza en concreto? sí que vengas a verme borjacaponiacademy.com me vienes a ver y aprendes de verdad no esperes mucho que si no luego me llamaras llorando no la raza es lo de menos simplemente hay que aprender de perros de verdad punto aquí está el misterio el misterio está aquí aquí en este mensaje eh si uno no tiene no sé el nivel de dinero de cada uno hay gente que lo tiene pero es muy tacaño y eh pues lo último es aprender de perros eso sí pelota con cuerda de todo eh menos aprender de perro ¿qué pesado eres? ya ¿sabéis por qué soy pesado? ¿por qué? las tres causales porque hay millones de perros abandonados por eso soy pesado porque si este husky de esta persona que me ha escrito no aprende bien y dentro de cuatro meses el perro les empieza a morder de la hostia y se le ponen los cojones aquí para acabar haciendo así al perro me llamarán llorando si tiene solución ¿cuántas veces me dicen ¿tienes solución? sí, hay que aprender de perro no es el problema ese es el tema que los perros pagan el precio de nuestra ignorancia por cierto eh también recordaros del código descuento borja 10 en piensos lobo azul que es mi patrocinador ¿vale? que gracias a vosotros mis perros también pueden comer el mejor pienso del mundo sin cereales evidentemente ya que los cereales enganchan se transforman en glucosa demasiada glucosa y eso es lo que hace que el cerebro aprieta a a tener esa energía extra ¿vale? por eso luego muchos perros con diabetes tipo 2 por eso el pienso es lobo azul uno de los mejores piensos del mundo si metéis el código borja 10 os hacen un 10% de descuento lo llevan a casa por cierto en el sorteo que iba a hacer de las 5 masterclass esta semana ¿vale? eh os pediré que me mandéis un privado al instagram ¿vale? para para recordarlo y ya diremos los ganadores eh las familias están pasando muy mal bueno no todas hay gente que sí hay gente que no el otro día me dicen una familia que lo están pasando muy mal y el chico al final me dijo que cobraban 2.500 euros al mes entre los dos ojalá yo llegase a eso ¿no? vale lo están pasando mal ya pero yo tengo 15 perros que tienen que comer entonces cada uno que tenga sus prioridades si lo estáis pasando mal no tengáis un perro porque el veterinario cuesta dinero el pienso cuesta dinero las vacunas cuesta dinero entonces no tener dinero o o tener un sueldo bajísimo o estar muy mal y meter un perro en casa es una grandísima irresponsabilidad así que no me contéis cuento chino donde luego queréis un truco mágico para que el perro no moleste no me contéis historias excusatio non petita acusatio manifesta punto vale así que de verdad eh o sea no me contéis película porque llevo 30 años escuchando la misma gilipollez quien no quiera a su perro se la suda aprender de perro cuando el perro molesta a la puta calle no hay más que decir no paramos de ver no paro de verlo hay gente que me llama que tiene pasta pero que no sabe de los cojones aprender punto porque me lo encuentro todos los días porque son soberbias y hay mucha gente súper soberbia que no le da la gana y que cuando ya el perro está fuera de sí ah pero se puede arreglar arreglar el que? su cabeza el perro no le pasa nada el perro ha topado ha tenido la mala suerte de tener una persona narcisista o gilipollas y al final el perro paga el plato roto paga el precio de la ignorancia de la ignorancia del ser humano estúpido caprichoso inseguro y soberbio y punto es lo que hay por eso hay millones de perros abandonados border collie hay así bichón maltes hay así pastor alemanes así rottweilers así bull terriers así pitbull entre todo tipo de bull no te puedes imaginar caucasos así alabais así huskies así de todo hay más perros abandonados de raza hay hay más no te calientes yo siempre estoy caliente siempre estamos calientes en esta vida entonces si no estamos calientes vamos mal por eso es muy importante eh seguir eh seguir eh el equilibrio de uno mismo ¿no? y darse cuenta que para tener un perro hay que estar equilibrado mentalmente es una historia eso es esa es la historia que cuando a uno le llaman todos los días cuando a uno le llaman todos los días llorando es una gran putada y gente que puede pagar pero por eso hablo de las tres causales la incertidumbre y si no se puede me voy a gastar el dinero no se cual me está llamando un sitio especialista en psicología humana y de perro quiero aprender a tocar la guitarra llamarse una escuela de guitarra y si no aprendo a tocar la guitarra bueno señora pues señor entonces que quiera que le diga por eso muy importante cuando se tiene un perro lo primero lo primero aprender que esto es un depredador mitos y leyendas que le duelen los dientes falso el perro cambia los dientes en 40 años no un niño que tarda meses un mes o más pero mi pena mi pena mi pena y mi dolor es que los perros están en las perreras así llenas eso eso es mi dolor eso es mi dolor y que luego la gente muere que ha muerto hace poco un niño ahora este chaval y tal porque y poco pasa eh y poco pasa y poco pasa todo el mundo quiere tener un perro pero siempre hay una excusa para no aprender porque no entiendo cambio el humano cambia el perro evidentemente la pregunta es si el humano no cambia eh y si el perro da con una familia que no quiera que es boba pues es lo que hay porque los perros echan de menos o es un mito hay muchas variantes poco pasa verdad poco pasa poco pasa si pasa pasa mucho lo que pasa que no se dice lo que pasa que no se dice claro que pasa pasa mucho eh el tema de todo esto que yo lo que enseño lo que enseño en mis clases es lo que enseño en mis clases es entender al perro desde la punta de la nariz hasta el final de la cola a entender lo que tú estás proyectando en el animal que de eso va todo esto lo que tú proyectas en el animal eso es la clave hay que entender el genotipo del carácter todo el amplio espectro del lenguaje corporal de la cabeza y luego importantísimo entender lo que tú sientes por el animal vale eso es la clave porque el perro te va a identificar a ti como quien eres dentro de la manada eh eso es la clave que el perro tiene que identificarte y se manifiesta como tú eres acordaros siempre el perro se manifiesta según su genotipo del carácter y como tú seas por eso yo entreno a las personas a estar organizadas mentalmente a como tienes que caminar es orgánico no mecánico como tienes que caminar para ir a tus clases podemos ir con hijos y si molestan aquí les ponemos en la pila así les dejamos a los hijos también pues claro como no vas a venir con los hijos los hijos los primeros los hijos se portan bien se portan mal los adultos joder jaja hola borja mi pareja y yo siempre te vemos en youtube ah gracias y se agradecen tus consejos tenemos un husky y estamos encantados cuando queráis aprender de verdad me llamáis porque cuando venís a verme es cuando veis cosas únicas en el mundo los hijos no se no pagan eh según si tienen ya 18 años aquí a contribuir que mis perros tienen que comer si no vivo del aire vivo de las clases algún día viviremos de de las masterclass que es de las conferencias que es la clave por eso todas las emociones que tenemos a lo largo del día complejas el perro las detecta como primitivas por eso estar inestable preocupado cabreado angustiado inseguro tomarlo personal irritado todas esas emociones el perro las detecta como que no tenemos el control por eso es muy importante aprender a auto controlarnos para que el perro nos sienta determinantes que tenemos la iniciativa que estamos capacitados para poder llevar el control pilotar el avión el patrón del barco esa es la clave si no que piensas del pienso real cari caca de la vaca el mejor pienso del mundo lobo azul borja 10 20% de descuento no 10% de descuento gracias borja te veo siempre en youtube bien y face bueno facebook tan poco anticuó últimamente está la gente que enseguida la gente del facebook al final todo el día discutiendo bueno que recuerdo que yo vivo de las clases que yo no vivo de los consejos y que es muy fácil encontrarme la web está aparte es que la web está en el banner del instagram fijaros que el otro día hay ven un mensaje en la web no ven ni la web directamente ahí al 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 correo oye borja te dedicas a que te dedicas a entrenar perro no sé qué no sé cuánto un follón y digo pero bueno bien pero usted no está viendo la web que hay un dosier entero es que no se fija la gente qué está pasando qué está pasando acordaros siempre para ir terminando de luego se hace muy largo para youtube ahora la gente lo ve todo se basa en un principio sentido común sentido común y y no hay razas que si son particulares o no hay razas más primitivas y menos primitivas hay razas con más instinto depredador que menos instinto depredador sin embargo hay razas que al principio parecen parecen que no son depredadores y después nos dan la sorpresa por eso hay que tener mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado porque el perro que pensaba que era el perro de nuestra vida y no lo hacemos bien luego se se vuelve nuestra contra por eso muy 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 importante entender que los perros no son niños no son juguetes no son niños adultos porque es que ya de luego la gente tiene un follón en la cabeza trata al perro como si fuera un niño como adulto ya que el perro tiene una mente de un niño de 15 meses pero con colmillos y muelas cardiceras y con patas y garras claro es como un niño a la bestia no bueno al final son es que lo más bonito de todo es que son cuatro cosas para ir terminando son cuatro cosas como el perro nos siente a nosotros como nosotros sentimos al perro como hacer que el perro nos siga y confíe en nosotros de una manera natural como la vida misma sin órdenes sin comandos sin castigos absurdos no castigáis a los perros no gritéis a los perros porque si pensamos que el perro es humano esperaremos respuestas humanas y desde ahí empiezan todos todos los puñeteros conflictos haría radio hacemos radio cuando pueden llamarme hacemos radio amigo y amiga cuando me llaman para la radio ojalá tú tengas tu radio y podamos ayudar a los perros hacemos un contrato y haremos la hora con Borja Caponi todos los domingos de 5 a 6 de la mañana claro cuando me llaman pues vamos así es eso sí una pasada lo que enseña lo que enseño es a saber manifestarse delante del perro como el perro realmente necesita ni más ni menos entender todo su lenguaje corporal y lo que tú le estás presentando al perro que solemos presentar al perro ansiedad nerviosismo tenemos recondicionamientos manejamos más la correa le dejamos ir por donde quiere el perro es un cacao maravillado es un cacao maravillado es un cacao maravillado es un cacao maravillado y el rollo de todo esto es que la película de mi vida es que saludos desde argentina bravo de argentina si es un cacao y complicado también bueno esto es muy fácil esto la clave de esto es hola 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 la clave de esto es que quien quiera aprender de perros es lo que tiene sabéis que pasa que todo el mundo quiere tener un perro estoy aquí leyendo este facebook que todo el mundo quiere tener un perro todo el mundo desea tener un perro y luego la información que hay es una basura la información que hay es todo funcional dicen que las escuelas caninas que correa de dos metros y petos de pecho para que no tiren no tengo ni idea yo es que no cuantos perros tienes ahora tu 17 y es que las escuelas caninas me parece una cosa es que yo no entreno perros vale vamos a ir terminando pero dejo claro esto no entreno perros enseño a las personas a meterse en la mente del perro enseño a las personas lo que transmites al perro y cuando tú entiendes al perro de verdad en su esencia real no adiestrándolo ya que tienen tres inteligencias instintiva funcional y adaptativa cuando entiendes la instintiva de verdad y la adaptativa que la adaptación al medio es el aprendizaje constante con un puntito de de funcionalidad con un puntito de funcionalidad al momento cuando entiende la instintiva bien el perro te sigue solo el perro te sigue solo como superas la muerte de tu animal pues siendo fuerte mentalmente dándote cuenta que el perro muere con dignidad es lo que hay es lo que hay y los has educado igual no yo no educo perros otra cosa yo no educo pero mis perros no están educados mis perros siguen al piloto del avión es provocada por el ser humano siempre siempre aunque puede haber que os digo estoy leyendo por aquí algo bueno que os digo que le he leído antes una cosa bastante importante de lo del efecto mariposa que podemos hacer el paralelismo de la entropía verdad más cariño humano más agresividad el cariño humano lo que crea es que si tú no es que le des cariño humano es que tu cariño humano es un cariño como para un para suplir tus carencias afectivas o sea hay que aprender cómo dar el cariño al perro de una manera equilibrada no a lo loco porque el perro es está lleno de células 10 receptores olfativo y el perro nos asocia oxitocinicos perdido y la oxitocina la llevan en su cuerpo a full de mango los cachorros entonces cuando el perro te asocia como un cachorro dispensador de todo el perro automáticamente te va a disciplinar y va a hacer lo que le sale de la gana por eso pensamos que joder encima que le doy cariño a mi perro me muerde y arma de dios o sea los problemas de conducta no existen no es que el perro arme la de dios es que pasa de ti porque no está organizado porque tú no sabes no sabido ser el guía protector el referente protector ya que los perros al igual que los niños necesitan un referente para ser guiados si no lo va a hacer él y el perro tiene su genotipo diferente unos de otros no la raza entonces sí lo que hablábamos antes me decía lo del efecto mariposa que sería la entropía gracias a esto el perro la dieta bar la dieta carne cruda eso lo miráis en internet quien quiera que le dé carne cruda quien no pues le dé lobo azul código borja 10 por favor la entropía lo que hace que es el efecto mariposa es el caos pues a partir del caos luego se produce el equilibrio porque gracias a ese caos automáticamente el perro aprende a volver a estar organizado que es como el perro aprende constantemente constantemente esa es la clave si de repente hay un hay un revuelo en la manada ya van aprender que desde ese error desde ese error desde esa entropía desde ese caos luego se va a generar la estabilidad o sea que gracias a errores ensayo error gracias a los errores se va aprendiendo al igual que los niños por eso la naturaleza se basa en el equilibrio entropía en que el equilibrio entropía en equilibrio entropía todo el rato constantemente y hacer curso online también conmigo aquí en borja boni academy y hostia hostia bueno que llevamos una hora que barbaridad que es una lástima amigos y amigas que es una lástima que esté de moda tener un perro y no esté de moda aprender de perros o se quiere aprender mal malamente con que se supera la muerte del perro con tiempo y paciencia todo se puede hacer evidentemente a mí se me han muerto más de 10 perros en mi vida evidentemente pues están en mi corazón me quiero hacer tatuaje por todo el cuerpo con los perros ahora cuando pueda el año que viene y con para que estén recuerdos en mi corazón pero no uno no puede estar sufriendo una paranoia durante tanto tiempo porque si no pues por eso hay que aprender a la autocontrol borja estás como una puta cabra acuérdate de esta frase amigo mío amiga mía los locos son aquellos que quieren parecer cuerdos que nunca se os olvide no os fiéis del que parece cuerdo porque ese es el periodoso mi perro fue destetado antes de tiempo y tiene ansiedad por separación quieres aprender aquí está quieres aprender me llamas la ansiedad por separación es una desestructuración del orden jerárquico natural de los perros da igual que le destetes antes al final da igual si tú aprendes bien de perros por supuesto aquí conmigo sabrás llevar el equilibrio a tu mente y por ende al perro y adiós nos vamos me voy lo dejo grabado adiós besito a todas a todos a todo el mundo yo llevo solo una clase a mira inda inda al can y se les nota serenidad porque tú has cambiado tú has cambiado cambia al humano cambia el perro porque el humano sigue a una mente convencida y si estamos inseguros temerosos inestables el perro pasa de nosotros es que no hay más movida y por eso vivimos en la sociedad de ansiedad de los cojones punto por eso qué más puedo decir en mis clases se aprende a entenderse a uno mismo para poder entender a los perros si no nos entendemos a nosotros mismos no podemos entender al perro acordaros por eso mi yo no adiestro perros yo entreno humanos para saber entender a los perros porque el perro tiene que ser el puente para tu estabilidad mental y la putada de todo esto es que los perros muerden hacen daño y después porque a qué horario para llamarte pues de lógico el horario normal equilibrado desde las 9 de la mañana hasta las 6 7 de la tarde a veces me he hecho la siesta un horario equilibrado no me llaméis a las 3 de la mañana porque no lo cogeré mi dolor es mi dolor es que ha muerto una persona que mueren niños que son atacados muchos perros a los niños otra máster ya así queréis otra máster prepararemos una para principio del mes no podemos llegar a que los perros maten a las personas y para eso tenemos todos todos que pasaros por el canal de youtube y poner el hashtag también hola muy buenas hola a todos ya me voy a me voy lo dejo grabado si quieres a tu perro aprende su mente si quieres a tu perro aprende lo que piensa y no lo abandones utiliza esto no seas orgulloso y cabezón o cabezona o cabezone no te lo inventes no te lo inventes no pienses que es humano no atribuyas cualidades antropomórficas al perro Porque entonces te lo tomarás personal Y desde ahí empiezan los conflictos Acordaros siempre Porque si quieres a tu perro Aprendes lo que piensa Y no lo abandones Utiliza esto No seas orgulloso y cabezón O cabezona o cabezone Chao, adiós Lobo azul 10% de descuento Código Borja10 La página web Y no los abandones Para eso hay que aprender la mente del perro Suscribiros al canal Borja Capone Academy Darle caña al Instagram Prontito llegamos a 10.000 Cuando lleguemos a 10.000 seguidores en Instagram Haremos una masterclass De 5 personas Gratis, bueno traes papeo Cuando lleguemos a 10.000 le haremos un sorteito De 5 personas gratis Adiós a todos Borja, number one Espero verte de nuevo Bueno, cuando podamos nos veremos Chao, adiós